No encuentro la sonrisa, los destellos de alegría que me brindabas cada día. No encuentro esas manos llenas de calor y el perfume embriagador en cada momento. No encuentro los locos abrazos, las dulces palabras y los días en que lucía el sol con tantos destellos. No encuentro la chispa que iluminaba todos los destellos. No encuentro la luz del amor en tus ojos. No encuentro el silencio que me decía, te quiero. No lo encuentro y sin embargo, sigo haciendo caracolas con tu pelo. Sigo encendiendo la luz y manteniendo el fuego, soplando suavecito para respirar tu aliento. Sigo escuchando el sonido de tu voz, algo que se apaga como el eco. Mis lágrimas brotan porque me imagino el adiós que saldrá de tus labios. Porque este amor quedará en el rincón del olvido y lo recordarás a ratos. Y todo porque llegó tarde, tarde a la ilusión y los sueños que otros se llevaron.